Las ventanas del Mercedes van arriba El alcohol nubla mi vista Y nadie me va a parar Se amerita un pasezón de lavadeja Me gusta la adrenalina No se me vaya a agüitar Nos miran tronar botellas de champán Whisky con el agua, luz en nebría Las morras ya voltearon a mirar El terreno se nos va a calentar Y entre la mafia se va a respetar Mi locutita dentro del morral Siempre está el tiro para detonar Detrás la clica lista pa' brincar Toco fiesta de estronchen y denle vuelo Buena hierba, fumo, freno Y al guardia mandé pagar De ese morro me la navego en enredo Pero la bola es de huevo Equipón de mi dealtad Nos miran tronar botellas de champán Y un whisky con agua, luz en nebría Las morras ya voltearon a mirar El terreno se nos va a calentar Y entre la mafia se va a respetar Mi locutita dentro del morral Siempre está el tiro para detonar Mientras la clica lista pa' brincar Para empezar a cantarles Tráiganme mi bajo quinto Este canto es diferente Porque soy hombre sencillo Si quieren saber mi nombre Señores Ahí le va viejo Una gloc 40 fajada en el pantalón No me gusta la violencia Solamente es protección No hablen si no saben Cuánto es lo que batallé Mi escuela a las calles Sufrí pero me gradué No ajustaba ni los once Ya correteaba el bello